hola amigos que tal aquí estamos de más con todos vosotros en nuestro canal favorito diplomática en internet en esta ocasión traigo otra noticia en la cual las nvidia g4s tx 1080 ti llegan a destinos inapropiados bien gigabyte fue la primera compañía con primor asistencia de las nvidia g4s tx 1080 ti gracias a que se dejó ver con la web especial de la comisión económica euroasiática ss por sus siglas en inglés su intención de lanzar varios modelos y ahora podemos ver con todo el lujo de detalle la caja de la gigabyte g4s tx 1080 ti gaming oc lo que confirma que estamos ya muy cerca de su anuncio en sociedad es una mera caja pero confirma todo lo pintado hasta ahora como que este modelo ofrecerá 12 gigabyte de memoria v-ram pdr6 y curiosamente cuatro años de garantía algo que no es que sea muy irrealtable y tenemos en cuenta que cualquiera de estas gpu tienen altas probabilidades de acabar eliminando estas monedas hay que recordar que según las últimas aplicaciones se indica que su presentación oficial será finalmente el próximo 31 de mayo un evento aún anunciado relacionado con el computer no llegaría en solitario sino que se acompañará de su hermana pequeña la gps rtx 3070 ti si bien ambas lanzarán el mismo día la realidad de la gps rtx 1080 ti saldrán el 9 de junio mientras que en el caso de la gps rtx 3070 ti lo harían una semana antes el 2 de junio eso sí pero que respecta a su disponibilidad en tienda aún no hay ninguna fecha y aquí para terminar dejo la suerte de la información burleigh wish de a y videocard la cual también dejaré enlace de la descripción de este vídeo con un amigo hasta que hemos llegado esperando esta noticia de hoy os haya gustado y haya sido vuestro interés un saludo y hasta la próxima